Eres lindo, pero bruto Se usas pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo Yo me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues yo a ti te doy Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron, pero amor es yo Ella no está buscando novio Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida En el punto G En el punto G Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Que se fume ese tonto que no te valora y encima no te hace Ahora haces lo que quieres cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también No vale nada Si tuvieras vale cada vez Que tú me dices que me amas Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te... Dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin ra... Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Te preso mis dedos Para que recuerdes Me apretando a tú Llamándome hasta ahora Aquí otra vez Estoy pensándote No sé por qué te extraño El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto ahora aprendí la sabrosura Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de...